Que yo le temo a mi suegra lo dice toda la gente Pero es que es un imposible luchar contra la corriente Hablamos de una cotorra que vieja va a molestar Pobrecito de mi suegro como la podrá aguantar Pobrecito de mi suegro como la podrá aguantar Que ave maría hombre que vieja tan interesada parte habladora oiga Ahora quiere que le mantenga a la familia eso no se puede Mi suegra loca quiero tenerla como en la pinca Tengo la yuca me viene a punto de suicidarme Canta quisiera que iba a enterrarme Que hombre esta suegra mía habla más que un noticiero Que cosa tan terrible Que vieja tan habladora Cuando se muera mi suegra en el velorio formaré Una parranda sabrosa porque no la vuelvo a ver Que en todas mis oraciones se la voy a encomendar Al diablo que me la encierre y no la vaya a soltar Al diablo que me la encierre y no la vaya a soltar Ay diablito pues solo te pego que te lleves esa vieja Hombre esta en calzona Por Dios que jartera pues Mi suegra loca quiero tenerla como en la pinca Tengo la yuca me viene a punto de suicidarme Mi suegra loca quiero tenerla como en la pinca A todo el que tenga suegra le pido que sea prudente Que se vaya al cementerio que avionate un país en tierra Eso mismo lo haré yo si ella no muere ligero Voy a enterrarme siquiera a mil metros dentro del suelo Voy a enterrarme siquiera a mil metros dentro del suelo Mi suegra loca quiero tenerla como en la pinca Tengo la yuca me viene a punto de suicidarme Hasta quisiera vivo enterrarme Que Dios le corte la lengua y se la lleve a descansar Se murió la vieja Se murió la vieja Gracias por ver el video Gracias por ver el video